A partir de este mes, Intercia anuncia a la comunidad y a las empresas que iniciará el reciclaje de nuevos desechos considerados nocivos para la salud. Nuestra reportera Nelly Aguiar visitó la planta para darnos a conocer cuál es este proceso. Los detalles en nuestro segmento Eco en Boga. Intercia anuncia a la comunidad que está realizando en sus instalaciones el reciclaje de los desechos que son considerados nocivos para la salud. La empresa incorpora el reciclaje de focos, florecentes, pilas y baterías que la convierten en la primera del país con licencia ambiental autorizada para reciclar desechos tóxicos. Nosotros somos una empresa de reciclaje de materiales inorgánicos tales como cartón reciclado, papel, botellas de plástico PET, materiales ferrosos, no ferrosos y por supuesto también reciclaje electrónico. Ahorita estamos en la planta de reciclaje electrónico, nosotros aquí si pagamos, se paga por kilo de todos estos materiales que se reciben a cualquier persona que venga acá a entregarnos. El reciclaje de estos desechos se da una vez que el Ministerio de Ambiente otorgara la compañía la licencia ambiental número 9, que la faculta para realizar el proceso de recepción, clasificación, almacenamiento temporal y de ensemblo de los mismos. En su planta de desechos situada en el kilómetro 26 de la vía a Daule. Nosotros vamos a recibir estos productos y estos productos van a ser tratados ambientalmente de manera correcta y luego exportados a nuestro socio estratégico en Canadá que se llama GIP, Global Electric Electronic Process, donde harán una disposición final de los mismos. La empresa entrega estos productos al exterior como también lo hacen de manera interna. El año pasado que reciclamos alrededor de mil toneladas de residuos electrónicos, mandamos el 25% de todos estos residuos se fueron al Canadá y el 75% se vendieron aquí a la industria local, porque de los materiales salen pobres, aluminio, ¿no verdad? Sale también bronce y todo, sale chatarra ferrosa y todos esos materiales preferimos venderlos localmente para la industria nacional. Cuenta con siete plantas alrededor del país. Si usted desea acercarse a cualquiera de estas para dar estos productos que pueden ser reciclados, no necesita ningún requisito. Nuestro otro local ubicado en el kilómetro 10 y medio de la vía Dable o en nuestras plantas ubicadas en Quito, Montecristi y Santo Domingo. Inter se invita a los ecuatorianos a pensar en la vida, porque la vida es actuar en pro del futuro.